Hoy nos hemos desplazado hasta el municipio de Ingenio, concretamente a la calle Cánova del Castillo, porque aquí donde ustedes están viendo al final de esta calle hay una fábrica de piensos. Ayer por la mañana se produjo un trágico altercado entre dos trabajadores, porque al parecer uno arremetió contra otro que se encontraba en aquel momento en un elevador a tres metros de altura. La víctima fue golpeada y empujada contra unos pales. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños graves, pero esta tarde le daremos todas las claves de este trágico suceso en BTC.